Siento en vida, capaz de devolver Son de chico lina, que sienten tu cuerpo Y de ti sin ganas, respostan tu alma Al mundo de cuerpo, caricias que te haré Por volar el tiempo, y volar y volar Igual si muero al viento, que salga en vuelta Que yo llego por dentro, y sobre tu pecho Y de ti sin ganas, respostan tu cuerpo Viento, cada vez que te miro los ojos Sabes que te miro, cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo, cuando tiemblo Que ese que no terminará de nacer el amor Y de tu afines, que de noche no vigo a la patria Hasta la vergüenza, cada vez que me siento A mi pulgar, a mi vuelta Ag Purino yo te sientes todas esas celas que me hacen cortar ¡Gracias!